... Con esta noticia podríamos tener muchos titulares. El primero es que Chávez parece que no está listo para tomar posesión el 10 de enero, ¿no? Parecería porque el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, que es Diosdado Cabello, ha propuesto posponer la fecha de la toma de posesión de Hugo Chávez, que es el próximo 10 de enero. Sí, sin embargo, yo sí, esta proposición, estaba diciendo Luis Alfonso Fernández, que conoce bien el tema, viola de manera flagrante la constitución que el propio chavismo impuso al país, o que votaron, como quieras decirlo. Paralelamente en La Habana, Chávez ha sufrido una nueva recaída ante la aparición de esta infección respiratoria que se ha estado reportando. Ya contamos aquí con la presencia de Luis Alfonso Fernández. ¿Por dónde entrarle a tanta noticia? Así es, vamos a comenzar con Diosdado Cabello, porque es una información, pero muy importante, que tiene, por supuesto, varias interpretaciones. Y aunque Diosdado Cabello ofreció estas polémicas declaraciones a título personal, ya son interpretadas como la estrategia que tendrá el oficialismo ante una eventual ausencia de Hugo Chávez en el poder. Con un pueblo que sintió un compromiso y que siente un compromiso con su líder, que es el comandante Chávez. Diosdado Cabello considera viable correr la fecha de la toma de posesión del mandatario y hasta fue más allá, afirmando que no se puede someter la decisión de todo un pueblo a un solo día, por más que lo diga la Constitución. Y es que Cabello defiende a capa y espada el regreso de Chávez a la silla presidencial, pese a su enfermedad. Y nosotros reclamamos del partido que se respete la figura, el nombre del comandante Chávez, no solo como presidente, sino como ser humano. Cosa que en la oposición no están acostumbrados a eso. La carta magna de Venezuela es clara al establecer que si un presidente electo no puede asumir el cargo en la fecha prevista, la Asamblea Nacional debe convocar a nuevas elecciones en 30 días. La Constitución es la ley fundamental de la República y no se puede cambiar caprichosamente. La propia Constitución establece cómo se hacen las reformas y enmiendas a la Constitución. La posibilidad de que Chávez no asuma el poder cada vez es más cercana, luego que el mismo gobierno diera a conocer los últimos detalles sobre su delicado estado de salud. Le fuera diagnosticada una infección respiratoria que el equipo médico procedió de inmediato a tratar y ha sido controlada. De acuerdo con el criterio de los facultativos, este tipo de dolencia es una de las secuelas que se presentan con mayor frecuencia en pacientes que han sido sometidos a cirugías complicadas. La nueva recaída llevó a los doctores a extenderle el periodo de reposo. El equipo médico ha informado que el presidente Chávez debe guardar reposo absoluto en los próximos días y recibir con la mayor rigurosidad el tratamiento médico prescrito. Y se conoció que un solo puñado de sus familiares tiene acceso a la unidad de cuidados intensivos del CIMEC en La Habana, donde cumple, por supuesto, su etapa de recuperación post-operatoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!